Campo Gentileza es la primera yegua, la primera opción del lote 1 del remate de la Sayana. Esta yegua paletera en la actividad, de excelente pedre con gran estructura morfológica para el rodeo, es hija del guindado que va al estribillo y de la charque gala. Ella ya participó con destacada actuación en los tercios de Rosario y Ayacucho. ¡Gracias!